Esta noche un poema de Manuel Acuña. Serán varios los que intentaré leer cada noche lo mejor posible. Bellos sus versos. A una flor de Manuel Acuña. Cuando tu broche apenas se entreabría para aspirar la dicha y el contento, ¿te doblas ya y cansada y sin aliento, te entregas al dolor y a la agonía? ¿No ves, acaso, que esa sombra impía que ennegrece el azul del firmamento, no ves tan solo que al soplar el viento te dejará de nuevo ver el día? Resucita y levántate. Aún no llega la hora de que en el fondo de tu broche desca vida al pesar que te doblega. Injusto para el sol es tu reproche que esa sombra que pasa y que te ciega es una sombra, pero aún no es la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!